En el siglo IV d.C. el Imperio Romano era un difícil entramado de naipes al que los polos bárbaros, llegados desde las Lides del Rhin, se empeñaba en derribar. Y lo cierto es que lo consiguieron con tenacidad, con esfuerzo, pero aquel Imperio Romano que duró tantos, tantos siglos, un milenio, pues acabó por derruirse. Esta noche os contamos la historia de una de las mujeres principales de aquel decadente tramo histórico, Gala Placibia. Una mujer sumamente interesante, muy bella y que dio mucho que hablar. Hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperador y sobre todo, y lo que más nos llama la atención, reina de los bárbaros. Gala Placibia era la hija favorita de Teodosio el Grande. Cuando hablamos de los tres grandes emperadores hispanos, aquellos que Hispania aportó al Imperio Romano, pues siempre nos fijamos en Adriano y en Trajano. Y nos olvidamos con mucha frecuencia de Teodosio y fue muy importante porque con él se produjo la última unión de los Imperios Romanos de Oriente y Occidente. Teodosio era original, había nacido en Cauca, en Segovia. Y la verdad es que trajo méritos más que suficientes para pasar a la historia. Y uno de esos méritos fue traer al mundo a Gala Placibia, una princesa exquisita, refinada, bellísima, que vio la luz en Roma, allá por el año 390 d.C. En el 395, tan solo cinco años más tarde, tuvo que asumir la pérdida de su padre. Y con la muerte de Teodosio el Grande, se esfumaba la última posibilidad de fusión entre los dos grandes conceptos que por entonces dominaban Europa, Oriente y Occidente. Ese año 395 es un año muy curioso porque en esa fecha Alarico I también consiguió unificar el poder de todas las tribus visigodas, es decir, los godos establecidos en Occidente. Pero ese mismo año también nacía Atila, el gran emperador de los Hunos y Azote de Dios. Por tanto un año decisivo, la muerte de Teodosio, el surgimiento de Alarico y el nacimiento de Atila. Pero en ese año se fracturaba definitivamente el Imperio Romano. Nunca más volvería a unirse. Los hijos varones de Teodosio asumían el mando de las dos potencias. Honorio en Occidente, Arcadio en Oriente. Y de esa manera comenzaron a discurrir los caminos de estas dos entidades. Unidas por el idioma, unidas por la forma de entender la vida, pero separadas por tantas y tantas cosas. Los bárbaros pactaron con Oriente. A cambio de cuantiosos tributos, no tocaron o apenas tocaron las fronteras de Oriente. Con Bizancio, convertida en gran capital. Pero ¿qué pasaba mientras tanto para la trémula Roma, para la ciudad eterna de las Siete Colinas? Allí los acontecimientos se desataban a ritmo vertiginoso. Honorio era un incapaz. Un hombre de estupenda formación cultural, pero que despreciaba, subestimaba el poder de los bárbaros del Rin. El poder de los godos. Y los godos, creedme, que eran los más poderosos del momento. A principios del siglo V después de Cristo, las tropas del joven rey Alarico asolaban el norte de la península italiana. Continuas incursiones, repliegues, avances, batallas sangrientas. Pero en esos primeros años, en esa primera década, Roma parecía permanecer ajena a lo que estaba a punto de venirsele encima. Mientras tanto, Gala Placibia seguía, pues refinándose, seguía educándose, y ya tenía algún pretendiente que otro. Por ejemplo, el gran magister Militum, Constancio. Constancio era el hombre predilecto de Honorio, su sabio asesor. El que le daba cualquier tipo de noticia que se producía, que se... que acontecía en el imperio romano de Occidente. Y Constancio anhelaba el amor de Gala Placibia. Aunque ésta permanecía indolente ante las peticiones constantes de Constancio. En fin, que Gala no quería saber nada de aquel hombre un tanto rudo, un tanto osco. Nos encontramos en agosto de 410. Las hordas visigodas, en número de 200.000, incursionan en la península italiana. Desde el norte, un mensaje se propaga, sangre y fuego. Alarico quiere pactar, quiere negociar el pago de algunos tributos con Honorio. No en vano, Honorio había prometido muchísimo oro a Alarico, en caso de ayudarle en algún conflicto que se estaba preparando. Pero Honorio desatendió el pago de estos tributos, de este oro. Y lo que hubiese sido simplemente una facturación normal y corriente de la época, pueblo que trabaja para Roma, pueblo y tropa urquiliar que recibe beneficios, pues Honorio despreció Alarico y eso se convirtió en la perdición de Roma. En agosto de 410, las tropas visigodas entran casi sin oposición en la capital del imperio romano de Occidente. Seis días con sus noches, desolación, devastación, rapiña. Eso sí, Alarico, ya por entonces convertido en la religión arriana, una religión herética del cristianismo, ordena no vapulear, no saquear los templos cristianos de la ciudad. Aunque eso no quita para que las tropas de Alarico se llevaran, pues, grandes, grandes botines, como por ejemplo, dicen, la mismísima mesa del rey Salomón. O el menorat, el candelabro de siete brazos judío. Eran objetos de preciado valor, rapiñados en el año 70 d.C. por las tropas de Tito, en el mismísimo templo de Salomón, allá en Oriente. Uno de los tesoros más queridos por Roma. No en vano le había costado conseguir ese tesoro miles de legionarios. Pero en ese tórrido mes de agosto de 410, los visigodos de Alarico, se llevan no sólo esos botines, esos botines económicos, sino también a un ser muy querido para los romanos. Y esa no era otra sino la princesa Gala Placibia, convertida en rehén, rehén de los visigodos. Tenía tan sólo 20 años. La flor de su belleza, llamaba poderosamente la atención. Dicen que era la mujer más bella del imperio. Alarico capturó a la princesa, con la pretensión de negociar, de negociar una salida de la península italiana, de negociar comida, alimentos, o más riquezas para su pueblo. Era, desde luego, un rehén muy apetecible e intercambiable por cualquier cosa que se pidiera. Y así, el pueblo visigodo, una enorme columna, una enorme hilera de 200.000 personas, porque los godos viajaban con las tribus, con las familias, mujeres, niños, ancianos. Los godos se desplazaban, era un pueblo nómada, buscando, ansiando, un lugar, un territorio al que llamar patria. Los 200.000 godos salen de Roma. Y en un suntuoso carruaje viajaba Gala Placibia, custodiada por la guardia personal de Alarico. Y en esa guardia personal se encontraba el príncipe Ataulfo, pariente cercano de Alarico, y que pronto se fijó en la belleza de Gala. ¿Y quién no? Todos, todos soñaban con poseer a Gala Placibia, pero nadie osaba ponerle una mano encima. Era botín de guerra, era elegida, era custodiada por el mismísimo Alarico I. Y nadie quería contravenir las órdenes de su jefe. Por desgracia, en aquel otoño, ya estamos en otoño de 410, el enorme, el inmenso rey Alarico contrajo unas fiebres, posiblemente la malaria, y murió cuando tenía tan solo 40 años. Y murió sin conseguir, sin consumar su gran sueño, el de ser emperador de Roma, el primer bárbaro emperador de Roma. Los visigodos quisieron enterrar a su jefe como merecía, con todos los honores posibles. Los esclavos trabajaron a buen ritmo para desviar el cauce del río Busento. Una obra faraónica, de dimensiones bíblicas. El cauce del río fue desviado, y Alarico reposó finalmente su último sueño en el lecho fluvial. Una vez depositado el ataúd en ese lecho fluvial, acaso con los tesoros enormes que los visigodos habían capturado en Roma, los generales godos ordenaron romper la presa, y el río Busento volvió a ocupar su cauce natural. Los esclavos que habían trabajado en aquella magna obra fueron sacrificados. Los militares godos elevaron sus cánticos de gloria a los cielos. Y el pueblo eligió por aclamación Ataulfo. Ataulfo, el nuevo heredero, el segundo rey de los visigodos. El encargado de buscar tierra de promisión para su pueblo, para sus tribus. Y se encontraban en el sur de la península italiana. Había que salir de allí, había que escapar. Los romanos estaban reorganizando, estaban preparando nuevas legiones, nuevos cuerpos de ejército para luchar contra los bárbaros invasores. Ataulfo, acaso utilizando como escudo a esa rehén tan preciosa, Gala Placibia, consiguió pactar con los romanos, consiguió pactar con el díscolo Honorio, y sacó a su pueblo de Italia. La promesa, ser feudatarios de Roma en las Galias, en el sureste de las Galias, la perla del imperio romano de Occidente. Los visigodos por fin tenían una tierra a la que llamar patria. Comenzaba a gestarse el gozoso reino de Tolosa, porque en Toulouse establecieron. Nos encontramos en el año 414 d.C. Y hay algo más que evidente que comentan todos los magnates godos. Ataulfo se ha enamorado de Gala Placibia, y esta parece corresponderle. En esos cuatro años, efectivamente, se había gestado, se había edificado una enorme historia de amor. Ataulfo era bien parecido, era todo un príncipe germano. Bien musculado, de excelente aspecto físico, y en edad apropiada para amar a Gala Placibia. Y Gala, con 24 años, pues os podéis figurar en todo su esplendor. Contraviniendo a la mismísima Roma, contraviniendo al mismísimo emperador Honorio, se ordenó la boda, y se eligió la villa de un galo romano llamado Ingenio. El anfitrión supo estar a la altura de las circunstancias, y dicen las crónicas que aquel festejo fue inigualable. Un festejo cristiano, pero con innegables tintes paganos. La villa de Ingenio fue decorada para la ocasión, se sirvieron bebidas, comidas, los mejores y los más refinados menús gastronómicos, surtieron los estómagos y el espíritu de cientos, cientos, miles de invitados, porque todo el pueblo godo brindó por aquella unión. Era motivo para la esperanza, la fusión de dos pueblos, de dos conceptos antagonistas hasta entonces, pero que ahora gracias a la boda de Ataulfo con Gala Placibia podía dar muy buenos resultados. ¿Acaso se podría ya por fin vivir en paz? ¿Acaso los godos no tendrían que guerrear más contra Roma? Pues ni mucho menos. Constancio, el magister militum de Honorio, empezó a medrar. Se mostraba celoso, envidioso de la suerte de Ataulfo y animó al emperador a proclamar la guerra contra los visigodos. Honorio accedió. La boda de su hermana Gala Placibia había sido una infamia, un ultraje para el pueblo romano. Con presteza se organizaron los ejércitos de Roma. Se recurrió a la alianza con las tribus bárbaras del Rhin. Una inmensa mole guerrera encaminó sus pasos hacia el sur de las Galias. y la guerra estalló con total virulencia. Batallas sangrientas, miles de muertos. Los godos apenas podían resistir el empuje furioso de los romanos. Constancio estaba determinado a recuperar a Gala Placibia y matar con sus propias manos a Ataulfo, al rey Ataulfo. Fue una campaña relámpago en la que los visigodos no tuvieron otro remedio sino retroceder. Tuvieron que replegarse hacia el sur y en el sur se encontraba la fértil Hispania. En el invierno de 414-415 el pueblo godo al completo los visigodos al completo pasaban atravesaban los Pirineos para llegar a Hispania. Venían huyendo de los romanos y su primer asentamiento su primera capital fue Barcino la actual Barcelona. Por entonces en posesión de los vándalos ya sabéis que en otoño de 409 vándalos suevos y alanos habían irrumpido con estrépito en Hispania otra de las perlas del imperio y nadie había podido contenerles porque por entonces ya no quedaban legiones acantonadas en este territorio. Los vándalos operaban en la actual Cataluña y los visigodos muy acostumbrados al combate muy acostumbrados a la estrategia militar consiguieron expulsar de Barcino a los vándalos y poseyeron aquella hermosa ciudad. Sería ya un momento feliz por lo menos unos meses para Taurfo y Galaplacibia por entonces embarazada de su primogénito. Aquel niño nació nació para el borozo para alegría de sus padres una nueva oportunidad y por si fuera poco al niño le pusieron por nombre Teodosio recordando al padre de Galaplacibia era como una petición de paz una petición de vamos a entendernos una petición de diplomacia hacia Roma pero Honorio no quiso saber nada de su sobrino y menos ya de su hermana rebelde. Entre los visigodos también existían las conjuras de hecho de todo el listado de los reyes godos más de la mitad no murieron en la cama sino en medio de conjuras venenos asesinatos y Ataulfo no permaneció ajeno a esa leyenda negra nos encontramos en agosto de 415 después de Cristo unos magnates godos se han rebelado contra el que entienden blando Ataulfo dicen que el rey está dominado por los efluvios de la romana que es ella quien en realidad domina al pueblo godo quien en realidad toma las decisiones que deben dirigir al pueblo godo dicen que Ataulfo ha sido víctima de un sortilegio ha sido víctima de un embrujo el de la princesa Gala Placibia Sigerico se pone al frente de la conjura y manda a un enano llamado Dubius para que asesine al rey Dubius encuentra Ataulfo en las cuadras reales de Barcino por entonces Ataulfo estaba muy apenado porque su hijo Teodosio había fallecido de forma prematura hay un hermoso ritual para enterrar al niño dicen que fue depositado en un ataúd de plata y que de esa guisa fue a la catedral de Barcino a la catedral de Barcelona y que allí fue sepultado in eternum Ataulfo apenado por la desaparición de su primogénito meditaba en esas cuadras reales contemplaba a sus caballos y en medio de la penumbra surgió Dubius Dubius desenvainó su espada y asestó un golpe mortal por la espalda al rey Ataulfo Galaplacibia conoció la noticia y corrió rauda a las cuadras reales allí encontró moribundo al rey Ataulfo dicen que se abrazaron en un tremendo momento de agonía ella era consciente de la suerte que podía correr pero sobre todo lo que inundaba de pena su corazón era la desaparición del hombre al que más amó el rey Ataulfo Ataulfo llegó a susurrar que el heredero su heredero debía ser su hermano Valia el valiente Valia un príncipe que había demostrado un ardor combativo sin igual en la campaña contra Roma pero Sigerico llegó a tiempo para autoproclamarse rey de los visigodos Ataulfo falleció y Sigerico llegó al trono comenzó una semana una semana trágica para el pueblo visigodo Sigerico sometió a toda suerte de vejaciones a toda clase de humillaciones a la reina Galaplacibia la dio el tratamiento de esclava la torturó la hizo caminar descalza en compañía de otras esclavas durante 24 kilómetros mientras él con sus gregarios con su guardia personal pues vigilaba de cerca la comitiva a lomos de sus caballos Galaplacibia soportó todo esto con absoluto estoicismo pero aquello duró tan solo 7 días una semana Valia como digo valiente supo reunir a cuantos efectivos pudo y a cuantos apoyos dentro de la nobleza supo para derrocar a Sigerico y asesinarlo Valia asumió el poder de los visigodos en tan solo una semana tres reyes tuvieron los visigodos y Valia siendo muy respetuoso con la que había sido su cuñada su reina Galaplacibia enseguida envió mensajeros a Roma para provocar el intercambio el polo visigodo andaba hambriento era un problema endémico el de las hambrunas visigodas y consiguió hablar con Honorio para canjear a Galaplacibia devolverla a su mundo a su mundo romano a cambio de 600.000 modios de trigo los romanos accedieron Constancio por fin pudo hacerse no con el corazón pero si con el cuerpo de Galaplacibia y aquí comienza la etapa romana la segunda etapa romana de Galaplacibia Valia quedó encargado aliado de Roma para intentar someter a los suevos a los vándalos y a los alanos intentar ser tropa auxiliar de Roma para reconquistar la península ibérica y mientras tanto Galaplacibia tuvo que acceder a un matrimonio forzoso con el general con el magister Militum Constancio Honorio la despreciaba por lo que había hecho pero no dejaba de ser una princesa de Roma no dejaba de ser hija del gran Teodosio por tanto consintió el matrimonio con Constancio y de esta unión surgiría un nuevo emperador Valentiniano III Honorio falleció Constancio también y Galaplacibia quedó sola al cuidado a la tutela de su hijo Valentiniano y mientras que Valentiniano conseguía la mayoría de edad Galaplacibia regentó los designios del imperio romano de occidente y dicen que fue la más hábil la más inteligente la más educada la más refinada que los romanos fueron felices en aquel periodo y finalmente Galaplacibia consiguió el sueño de ver a su hijo en el trono de Roma en el trono de occidente por tanto hija de emperador hermana de emperadores madre de emperador y reina de los visigodos no está nada mal ordenó construir un mausoleo en Rávena un luminoso mausoleo donde quedaron depositados los cuerpos de Teodosio de Constancio y de Honorio también de su hijo Valentiniano el de ella misma pero solo faltaba un cuerpo en ese mausoleo en ese panteón familiar si estaba rodeada por hombres importantes de su vida pero faltaba su gran y definitivo amor su único amor el hombre al que se entregó por completo en cuerpo y alma faltaba el rey Ataulfo que cumpliendo con los rituales visigodos fue incinerado para que su alma pudiera ascender más rápidamente a los cielos Galaplacibia falleció en el año 450 después de Cristo tenía 60 años y dicen que no había perdido en ese tiempo ni un solo ápice de su belleza fue la mujer más importante del siglo V y por fortuna para ella porque amaba amaba profundamente a Roma por fortuna para ella no vio no llegó a ver como Atila desolaba aquellos territorios natales suyos y por supuesto no vio como desaparecía todo un concepto de vida toda una forma de entender la existencia no vio como en 476 desaparecía la mismísima Roma Galaplacibia gran ejemplo de princesa romana y por lo menos durante unos meses existió la posibilidad de que dos mundos tan distintos como el de los visigodos y el de los romanos pudieran caminar en paz juntos por fin juntos